Bueno, Gonzalo Iribarne, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al Mille. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, contame un poquito cómo te preparás, ilusionado, con muchas ganas. Sí, lo que pasa es que, bueno, es algo nuevo para mí, tengo un buen equipo, pero bueno, nada, me costó mucho armarme, estoy con un poco de nervios, porque bueno, nada, es algo nuevo para mí. Ansioso, mío. Ansioso, olvídate. Pero bueno, vamos a ver, a ver que faltan 15 días, vamos a ver cómo va todo, con un poco de miedo, porque bueno, nada, al ser todo nuevo para mí, bueno, nada, eso. Bien, arrancás con un chasis Altamirano, motor de Boccaccio. Motor de Boccaccio, me lo va a atender Aldo Rijeman, un X-Ray, un chasis que tiene poco, pero bueno, vamos a ver, a ver qué nos queda. Bien, ¿te gusta el numerito? Me gusta el numerito, el 112, sí, sí, muy bueno el numerito, sí. Así que bueno, esperemos que todo salga bien, con un poco de, ya te digo, un poco de miedo, un poco de todo, un poco de mezcla. Pero bueno, vamos a ver, a ver qué pasa. Bien, para agradecer me imagino que hay mucha gente, bueno, obviamente, el cabeza del taller, ¿no? A Aldo Rijeman, a Daniel Gurdile, que me apoyó, Lucas Grill, que son chicos amigos que me están dando media mano. Así que bueno, nada, eso. Que bueno, para adelante. Bien, para agradecer me imagino que también a la familia, ¿no? A la familia, a Janina, o Campo. Bueno, nada, y nadie más, porque familia acá no tengo a nadie, así que bueno, están todos afuera. Y bueno, y ellos son los chicos. Aldo, Daniel, Lucas Grill, que fueron los que me llevaron a todo esto. Bien, felicitaciones y bueno, y a esperar el 15 de mayo que no queda nada. El 15 de mayo es que no queda nada, faltan 20 días. Y a quedar un poquito más, que no queda nada también de eso. Así que bueno, listo, eso nomás. Gracias. No, de nada, Maxi, hasta luego. Chau, chicos. Chau, chicos.